No puedo olvidar cuando nos alejamos Cuando me dijiste que hasta aquí llegamos Necesito tiempo, necesito espacio ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿What? Luego vuelves otra vez a mí diciendo Que sigues amándome y no te entiendo Aún sigue presente en mí ese momento Dije, te odio, te amo, lo siento Uh, 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 no he dicho tantas veces pero Uh, 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 ahora entiende bien, entiende bien ¿Qué? No, loca, 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 volveré contigo ¿Qué? No, loca, 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 volveré contigo ¿Qué? Y cuéntale a tus amigos que ya no hay vuelta atrás Nunca, 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 nunca Volveré contigo Entiende, nunca Siempre soñaré cuando tú discutías Aunque muchas veces ni razón tenías Ahora está en mi mente cuando te decía Tienes que admitirlo, estás en un error Uh, 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 lo he dicho tantas veces pero Uh, 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 ahora A quien le viene, entiende bien ¿Qué? No, loca, 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 volveré contigo ¿Qué? No, loca, 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 volveré contigo Ve y cuéntale a tus amigos que ya no hay vuelta atrás Sé que, loca, 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 no volveré contigo Uh, 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 yeah Uh, 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 yeah Uh, 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 yeah Ah, 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 ah Yo creí en ti, pero tú me fallaste Yo creí que estarías por siempre Todavía me llama y actúa como si me amara No sé cómo decírselo, pero esto ya no da más Él lo sabe bien Nosotros nunca volveremos a estar juntos No, 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 no No volveré contigo No, 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 no No volveré contigo Te di cuenta ya tus amigos que ya no hay vuelta atrás Te di cuenta ya tus amigos que ya no hay vuelta atrás Te di cuenta ya tus amigos que ya no hay vuelta atrás Te di cuenta ya nunca, 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 nunca Volveré contigo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!